Ante la embrujada entrada al salón de los héroes, se halla un enorme dispositivo arcano. Tiene un nombre muy rimbombante con un montón de sílabas, pero vamos, que es un láser mágico tope guapo que podéis usar para petar el maleficio de Barrera Kari. Muy de pirroyo. ¡Eh! Esos tipos están junto a nuestro enorme láser mágico que flipas. Dale para el pelo. ¡Ah! no los compadezcas. Ya se habían descarriado. ¡Qué ganas de volver a hechizar! ¡Ah! Al fin, otra voz para el coro de la violencia. La función de este dispositivo arcano consiste en llevar la magia más allá de sus límites. Si usáis la magia de disipación en él, lanzará el mayor superhechizo de disipación jamás lanzado. Pues vamos a necesitar unas superrunas de disipación. Y las encontraréis al euste y al odarte del láser. ¡Ya! ¡Devastación en camino! Su alma ahora insufia las aguas del más allá. ¡Ya! 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 Las granuras de hechizos están que arden! ¡Ya! 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 Cuando el polvo se asienta, veis la entrada al salón de los héroes ante los votos! Solo quiero decir que os quiero mucho y que me lo estoy pasando genial jugando con vosotros. ¡Ay, Tina! Nosotros también. Así que no me odiéis. ¡Ah, ah! ¡Misterios arcanos! ¡Tuyos! ¡Por un módico precio! Verás, este objeto legendario me... ¡Ah! ¡Ya lo has comprado! ¡Nos has marchado! ¡No! ¡Nos has marchado! ¡Nos has marchado! ¡Nos he borrado! ¡No he borrado! ¡Casta tu oro es la única máquina que espeleora con el beneplácito de la reina! ¡No soy una enana! ¡Sólo estoy fuerte y encabriada! ¡Nos he borrado! Entráis en el Salón de los Héroes, donde van a descansar las grandes leyendas de Mundo Asombra. Bueno, solo algunas. ¿Cómo es el dicho? ¿No habrá paz para los malvados? Hoy es un relincho familiar. Y por un segundo, hay esperanza. Es como un sueño. Pero no es vuestra reina. Es una pesadilla. ¡Mi reina! ¿Cómo has podido corromper algo tan bueno y puro? ¡Me importa la naturaleza! ¡No vas a vencer! Dicen que dentro de cada lata te filmó antes que le tome usando, por favor. ¡Resiste! ¡Voy a sacarte de ahí! ¡Voy a articular los huesos de mi pie con los de Zucoxis! ¡El cielo se desmorona! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deberías haber traído más! ¡Oh, no! ¡Ha muerto! ¡Oh, grave! ¡Me moría! ¡Apresúrate a la oscuridad en más allá, camarada! ¡Recarga! ¡No! 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 ¡Esto no dispara sin balas! Quieren sangre y sangre es lo que tendrán. ¡Se acerca la extinción! ¡De vuelta al mío! ¡El filo de Mordheim! ¡Suscríbete al canal! 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 La monstruosidad se estremece y muere. Como si estuviera... ¡Qué retorcido! ¡Tendrás que hacer lo mejor que eso! ¡He recuperado a mi mojo! Disparaste tu última bala. Destrucción inminente. ¿No puedes hacerlo mejor? ¡Yo te maldigo! ¡No! Esos pergaminos no eran profecías. Solo quería enseñarte lo que me hizo, lo mismo que te está haciendo a ti ahora. Vale, Tina. Es la primera vez que juegas, ¿no? Pues... Sí. ¿Con quién jugaría si no? El resto de gente que conozco está muerta. ¿Cómo se llama? Cámaras y cabronazos es un juego de fantasía. Un lugar donde tú protagonizas la historia. Donde la imaginación moldea el mundo. ¡Oh, soy la mejorísima imaginando! Aquí dentro tengo todo un mundo asombroso. Eso es estupendo. Pero antes crearemos a tu personaje. Cuéntame más sobre tu labra de estilos. Su historia comienza como tantas otras. Con el corazón en llamas. Y sueños llenos de dragones y magia. ¡Es el héroe más moloncísimo y poderoso! ¡Y todos quieren ser sus amigos! ¡El Caballero Dragón! ¿El Caballero Dragón? Sí, me gusta. Gracias. Oye, te parecerá una tontería, pero está muy vaivar con un amigo. Porque, bueno, en realidad yo no había tenido amigos antes. Entonces, ¿habrá que hacer más? Tina, quiero crear una aventura que nunca olvidarás. Siente haber recuperado algo que creía perdido hace tiempo. Se siente... genial. Llegas a la cámara interior de la Catedral Odiosa de Obsidiana. La Espada de Almas se halla ante ti. Esto es una decisión importante, así que... ¡Y acoge y revienta a todos los malos del mundo! ¿Seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Lo hago! Vale, pero eso hace que tu personaje se vuelva malvado. ¿Qué? ¡No, nena! ¡El Caballero Dragón no es malvado! ¡Es el Labra Destinos! Acaba de reventar a miles de personas. ¿No te parece algo diabólico? ¡No es diabólico! ¡Esto es una chorrada! ¡No pienso volver a jugar a esto! ¿O sabes qué? Haré de máster de la cámara y me aseguraré de que solo ganen héroes. Tina, espera. El Labra Destinos se siente solo. Abandonado por un crimen que no decidió. Nunca ha decidido nada. Empieza a pensar por sí mismo. No más dados de destino, ni máster. Sueña. Sueño con dragones y magia. Y despierto con fuego en el corazón. Y un propósito. ¡Resucitar! El Resucitado como el Señor de los Dragones. ¿Sigues creyendo que puedes elegir? ¿Labra Destinos? Cada paso adelante es una elección tomada. Si no lo hubiera hecho, no estaría aquí ahora mismo. Confío en que pudieses ver la verdad. Yo no soy malo. Es que me escribió así. ¿Y bien? Venga ya. Si insistes en hacer heroicidades, esto solo acabará de una forma. Solo queda una tarea. Subir a la pirámide. ¡Derrotar al Señor de los Dragones! Y recuperar... La espada de almas. Vale, eso son como tres tareas. Una ventisca entierra las antiguas murallas y os permite acceder rápidamente a la zona exterior. En lo alto de la monstruosa ciudadela del Señor de los Dragones, un ciclón de energía espiritual encapota al cielo. ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Aprisa! ¡Coge un recipiente del alma antes! ¡Mierda! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Es mi espada! ¡No! ¡Devastación en camino! ¡Recarda! ¡Suscríbete! Unos enormes conductos conectados a una antigua tecnología mágica serpentean a través de sus muros. Y en el centro, un cristal brillante. Si he aprendido algo, es que un gran cristal en el centro de una pirámide es cosa seria. ¡Ahí es donde va toda la energía espiritual! ¡Tenemos que destruirlo y liberarla! ¡El fin se avecina! ¡El cristal se hace añicos! ¡Toda la pirámide empieza a temblar! Mira, no soy rocamagicólogo, pero creo que cuantos más cristales rompamos, más fastidiamos los planes del Señor de los Dragones. ¡Sigue destruyendo! Para ti no es más que un juego, pero yo seguiré encerrado en esta cárcel cuando te levantes y dejes de jugar. Cada vez que la espada de un héroe cercena mi cuello, despierto solo para ver una nueva cara comenzando su misión. ¡Pero esta vez es la última! ¡Vamos a sacarte esa carne asquerosa de los huesos! ¡He recuperado a mi mojo! ¡Hacemos una pareja letal, ¿no te parece? ¡Inexorable! Dicen que dentro de cada lab... ¡Al fin! ¡Otra voz para el coro de la violencia! ¿Por qué intentas detenerme? Hago esto por todos los que estamos atrapados en su juego. Cuando este mundo se desmorone, podré crear uno nuevo fuera de su alcance. Muy cerca, la página de un poema se mece en la brisa. Después de tanto tiempo todavía intentas jugar según sus reglas. ¿No te das cuenta de que son inventadas? ¿El destino nos une? Lo robó de un foro de fanfición de la red Echo. Bueno, no todos mueren con gracia. ¡Vamos a la argentina! Mezco la argentina. ¡Guís! ¡Suscríbete! 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 ¡Apocalipsis próximo! ¡Anchida cruel es al enviarte a mí! ¡Apocalipsis próximo! ¡Los mecanismos de la pirámide tiemblan y chisporrotean! ¡Pero la energía espiritual sigue circulando! ¡Sigue los cables mágicos! ¡Llevan a donde almacena la energía espiritual! ¡El cable lleva hasta una sala en la que hay un tanque misterioso con remolinos de energía! ¡Destruir ha funcionado hasta ahora! ¡No hay motivo para detenernos! ¡Idiotas! ¡Ese dispositivo no tiene importancia! ¡Ops! ¡Va a ser que no! ¡En verdad, al señor de los dragones parece aterrarle que destruyáis el dispositivo! ¡Esbirros! ¡Proteged ese dispositivo cueste lo que cueste! ¡Espera! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué me importa esa estupidez? Creo que es un aire acondicionado. ¡Proteged ese dispositivo no tiene importancia! ¡Las cosas van a ponerse roidas! ¡Se avacina la catástrofe! ¡De vuelta al mío! ¡De vuelta al mío!